Tras varios días de labores, nuevamente se logró controlar el punto del desbordamiento del río Sinú a la altura de la vereda Sarandelo, jurisdicción de Lorica, bajo Sinú Cordobés. De acuerdo con la información conocida por larazón.co, este punto crítico fue cerrado en horas de la noche del pasado sábado 28 de agosto. Lo que se filtra son chorros menores al torrente. Estamos rogando que el río se mantenga en el nivel inferior y que el muro soporte la fuerza, expresó al respecto la Administración Municipal. Es de recordar que la emergencia que se vive en esta zona data de aproximadamente ocho días. Desde el pasado fin de semana, se trabajó ininterrumpidamente con maquinarias e instalación de materiales que permitieron controlar el flujo del agua. En el municipio de Lorica, al menos mil familias resultaron damnificadas por las inundaciones.